Pedro Joaquín del Bui, candidato de la Alianza Va por Quintana Roo, atendió y escuchó a vecinos de la colonia San Miguel I, ante quienes refrendó su compromiso de continuar las acciones de mantenimiento de la isla mediante sus compromisos de recolección de cacharros, mantenimiento de lotes baldíos, colonias siempre iluminadas, por una isla bella, al tiempo que continuará fortaleciendo la seguridad e implementará programas para apoyar a mujeres, estudiantes y deportistas. Pedro Joaquín tiene muchas ganas de trabajar y muy buenas ideas, sobre todo de apoyo a niños y jóvenes, como lo son las becas escolares y los institutos del deporte y de la juventud. Viendo todo lo que ha trabajado, sin duda, Pedro es la mejor opción y vamos a votar por él, Beatriz León B., vecina de la colonia San Miguel I. La mejor opción para Cozumel es Pedro Joaquín, ya que ha hecho muchas cosas por la isla, además de que tiene la experiencia para seguir fortaleciendo la seguridad, que haya más empleos, que es lo que necesitamos ahorita. Esa es la razón por la que mi voto es para Pedro Joaquín. Dulce Casas, vecina de esta colonia. En los años que Pedro Joaquín ha estado al frente del municipio, la isla ha mejorado mucho y esperamos que gane para que las cosas continúen por ese buen camino, porque es lo que necesitamos para salir de la crisis. Por eso mi voto será para Pedro Joaquín. María May Uc, habitante de la colonia San Miguel I. Pedro Joaquín es el candidato ideal para Cozumel, porque con él hemos visto muchos cambios, como son las luminarias, calles más seguras, más patrullas en las colonias y eso está muy bien. Yo voy a votar por Pedro Joaquín. Manuel Pech Chan, vecino de la colonia San Miguel I.